Ese es tu Walkman Que moderno que es Todo muy superado, muy liberal No le llevo nada a Intel Me cuido la nariz El silencio termina mañana Me voy a despedir El tiempo que yo soñé Es la eternidad Es la dulce fe De que sigas conmigo por siempre Por siempre por aquí Y cuando encuentro un amigo Lo tengo que buscar Y voy al supermercado Buscando un capataz El sueño que yo soñé Esta humanidad Esta humanidad Después yo tenía razón La balsa hay que tomar Estoy viviendo aquí En este mundo abandonado No ¿A quién? ¡Au! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Uh! Córtenla Déjenos vivir en paz Sáquenla Sáquenla un poquito Sáquenla un poquito Cuando vuelvo a mi casa temprano Me tengo que tomar Tomar, tomar, tomar Un litro de vino prestado Adoado Que no pienso pagar El día que estoy aquí En San Juan de César Yo te le dije Y mira tú solo una vez Viajando hacia mí Oye, oye, oye pana Mira, pero que ¿Cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer, mira Oye, bro, aquí es Perico Oye, ahorita mismo Pues tú sabes Tienes pilas Telefón Alegría Quiero ver tu punto en los diarios Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video